Las actividades de Sembrinas contarán con un refuerzo de unidades de la Policía Nacional, especialmente en el alumbrado. Así lo anunció el Mayor General Hernán Bustamante, Director de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Se espera que este año sea mucha más la cantidad de personas las que salgan a disfrutar de los alumbrados en el Valle de Aburrá. Y también a disfrutar las diferentes actividades de Sembrinas, luego del confinamiento del año pasado. Por eso, desde la Dirección Nacional de la Policía, se tiene dispuesto un incremento del pie de fuerza. En donde vamos a tener un componente de apoyo, son más o menos unos 150 hombres adicionales, en los cuales vamos a tener cobertura en los diferentes eventos que se tienen en el área metropolitana. Y ustedes saben, el alumbrado de Medellín, que es bastante famoso, también va a tener esa cobertura. Hacia el futuro, en unos meses, aumentará el número de policías, cuando los becados por los gobiernos regionales y locales se gradúen. Este programa ya empezó a nivel nacional, no solamente en Medellín, y la gobernación también, en donde ellos patrocinan el estudio de varios de las personas que quieren ingresar a la institución. Y, por supuesto, normalmente se utilizan las escuelas que están en las regiones. En el Valle de Aburrá, en este momento, hay en ejercicio 1.9 mil policías. Por su parte, la Gerencia del Centro y el Comercio Organizado, entre otros sectores, adelantarán desde el 1 de diciembre una estrategia que busca mejorar la seguridad en este sector de Medellín. La Candelaria es una de las comunas más violentas de Medellín. Según la Secretaría de Seguridad, hasta el 27 de noviembre de este año se registraron 51 homicidios. En el 2020, 72 personas fallecieron de forma violenta en la Comuna 10. Son corredores completos que van a tener un control y una vigilancia permanente con presencia de policía, de la Subsecretaría de Espacio Público, de Movilidad, de la Secretaría Operativa de Seguridad y, por supuesto, acompañados de la Gerencia del Centro, con todos los temas de control. El plan Navidad incluye cuatro corredores seguros, Junín, Carabobo, Bolívar y Maturín. La idea es replicar los pilotos adelantados el año anterior, que, según las autoridades, arrojaron buenos resultados. Donde vamos a tener actividades culturales y una gran presencia institucional con los diferentes entes de la alcaldía, la policía y otros entes muy valiosos en todo este proceso estratégico para que esta temporada de Navidad se convierta en la mejor temporada del año para que le permita tanto a nuestros visitantes y a nuestros comerciantes vivir la temporada de diciembre de una manera segura. Se busca aumentar el pie de fuerza y el número de agentes de espacio público. Además, se adelantan sinergias con las cámaras de vigilancia y la seguridad privada del sector.